what's the fact sabías que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ser el testigo de un crimen a cómo están las cosas en el mundo la verdad es que en cualquier momento así que aquí te pongo un test de qué tan buen testigo ocular serías en caso de ver un crimen bueno a continuación te voy a poner un vídeo así que fíjate bien lo que vas a ver para ver qué tan buen testigo ocular eres a la acabar el vídeo te voy a dar una breve explicación y luego te voy a dar el resultado para ver qué tan buen testigo ocular fuiste 2 2 2 2 2 2 2 ¿Cómo estaba vestido el hombre que entró de la calle a la tienda? ¿En ropa oscura? ¿Ropa clara? ¿Jeans o no estoy seguro? Si te fijaste, hubo una mujer que se estacionó en la calle después, un poquito antes de que ocurriera el crimen. ¿Te fijaste qué tipo de carro era? ¿Es alguno de estos? Ford Mondeo, Renault Scenic, TBR Chimaur, Volkswagen Golf, un Volvo State o una Land Rover Freelander. ¿De qué color era el cabello de esta mujer? Era rubia, tenía el cabello castaño, tenía el cabello rojizo, no estoy seguro. Finalmente, aquí están las fotos de los posibles sospechosos. Quiero que los observes bien y me digas si puedes ver quién fue el que robó la tienda. Sospechoso 1 Sospechoso 2 Sospechoso 3 Sospechoso 4 Sospechoso 5 Sospechoso 6 Sospechoso 7 Sospechoso 8 La verdad, no sé No está aquí Ahora sí, una realidad sobre los testigos oculares de crímenes. Así que pon mucha atención y fíjate bien en estos datos que la verdad son bastante interesantes. Según el Innocent Project, la identificación errónea de los testigos oculares es la mayor causa de condenas injustas, desempeñando un papel del 72% de las condenas anuladas a través de pruebas de ADN. O sea que sin estas pruebas de ADN, este 72% de personas acusadas erróneamente seguirían en la cárcel. La Asociación Americana de Psicología informa además que los testigos oculares batallan para dar datos precisos debido al estrés y la ansiedad que experimentaron durante el crimen. Además, los testigos tienden a centrarse en el arma si es que se utilizó un arma en el crimen en lugar de la persona que tenía el arma. Los investigadores para probar esta teoría hicieron un experimento. Hicieron que dos grupos diferentes de personas vieran un robo. En el primer video había un robo donde la persona tenía oculta la pistola. Y el segundo grupo vio un video donde el mismo ladrón hacía el robo, pero esta vez con la pistola a la vista. Los que vieron el video donde la pistola estaba oculto, el 46% pudieron decir quién era el ladrón de manera correcta. Mientras que los que vieron el video donde el arma estaba visible, solamente el 26% pudo identificar al ladrón. Para que el testigo pueda responder a una pregunta, debe de estar dispuesto a responder. Y estar en la disposición y querer responder muchas veces puede perjudiciar su memoria en los acontecimientos. No todo lo que vemos o experimentamos se almacena en nuestras mentes. Nuestros cerebros no funcionan como computadores. Más bien, hacemos conexiones con otras cosas para procesar la información. El contexto en el que se le hace una pregunta es un factor súper importante. Un testigo, por inocente que sea, puede tratar de responder a las preguntas del investigador diciendo lo que él quiere escuchar. No para confundir la investigación, sino porque es nuestra naturaleza, la humana, el querer ayudar. Y además, si además de esto, el investigador hace preguntas sugerentes, además de esto con nuestra mentalidad de querer ayudar, la mayor parte de los investigadores tendrán información poco confiable. Además de esto, y por cierto, los niños pequeños son muy fácilmente influenciados porque siempre quieren complacer a los adultos. Así que una de las mejores opciones para los policías y los detectives es hacer solamente preguntas abiertas. Así podrán encontrar información más rica en detalles y mucho más larga. Ahora las respuestas correctas. ¿Cómo estaba vestido el hombre que entró de la calle a la tienda? En ropa oscura, ropa clara, jeans o no estoy seguro. De color oscuro. Si te fijaste, hubo una mujer que se estacionó en la calle después, un poquito antes de que ocurriera el crimen. ¿Te fijaste qué tipo de carro era? ¿Es alguno de estos? Ford Mondeo Renault Zennig TBR Chimaur Volkswagen Golf Un Volvo State Una Land Rover Freelander Era el Renault Zennig ¿De qué color era el cabello de esta mujer? Era rubia Tenía el cabello castaño Tenía el cabello rojizo No estoy seguro Era rubio Finalmente Aquí están las fotos de los posibles sospechosos Quiero que los observes bien y me digas si puedes ver ¿Quién fue el que robó la tienda? Sospechoso 1 Sospechoso 2 Sospechoso 3 Sospechoso 4 Sospechoso 5 Sospechoso 6 Sospechoso 7 Sospechoso 8 La verdad no sé No está aquí El ladrón no se encuentra aquí Sospechoso 5 Espero que te haya gustado el video Y si hay algún otro video que te gustaría que hiciera Por favor déjame en los comentarios Y con mucho gusto lo leo Si te quieres divertir un rato más Recuerda que aquí siempre te dejo un playlist Un video Suscríbete a nuestros canales Y es súper importante que le des clic a la campanita Para que seas el primero en recibir el video Y te invito a nuestra página de larutaverde.com Donde podrás ver muchos artículos súper divertidos Y muchos datos curiosos